Hola familia soy Ramón el cocinero Molón hoy para estos calores nada mejor que un ceviche peruano así que agarraos bien que viajaremos a Lima a conocer este plato orgullo y bandera de una nación para nuestro plato de hoy de ceviche peruano de corvina y pulpo nos dará falta un kilo 100 de carne de corvina una patita de pulpo ya cocida unas seis limas pero mejor si tenéis una fuente buena de limas una cebolla roja cilantro cebollino pasta de ají rocoto esto es un pimiento si no encontráis puedes echarle un chile fresco vale pero yo como lo encontrado y ellos lo hacen con un pimiento que se llama ají hemos encontrado la pasta y lo haremos con esto pimienta blanca pimienta negra y de guarnición un boniato batata o camote como se dice allí y esto mirad esto es muy interesante esto se llama maíz mote peruano esto es un maíz grande que se bueno que ahora que ahora veréis como lo vamos a tratar y es y es lo que lleva el ceviche peruano así que con todo esto vamos a cocinar mirar aquí tengo dos partes de corvina en la parte lo podéis hacer con cualquier pescado blanco que queráis vale ya sea dorada lubina rape lo que vosotros queráis en este caso le pedí a la pescadera que me sacara los dos lomos de la corvina me lo sacó y la parte de arriba nos la hemos comido a la plancha y esta parte lo hemos dejado para hacer el ceviche vale para daros ideas pues venga muy fácil aquí está la piel vamos a sacar la piel esto lo habéis visto hacer con alguna vez con el salmón cogemos de aquí y metemos el cuchillo como si fuese un violín a ras y vamos sacando ya tenemos el primero igual con el segundo tenemos el pescado sin piel nada muy fácil ahora vamos a cortar a mí me gusta cortar los daditos cada uno que lo corte como más le guste puedes hacer laminitas también pero te digo que el dadito es lo mejor importante que el cuchillo esté bien afilado y con este igual vale pues una vez lo tenemos nada pues vamos haciendo unos pequeños daditos que quede pequeña nuestra corvina ya tenemos esto troceado eso también son trocitos de corvina que estaban enganchados a las espinas al lado de esto que eso también nos va perfecto ya visteis una vez como hacíamos con el salmón hay con el atún perdonar que le pasábamos una cuchara pues lo mismo para aprovechar todo pero podemos cortar más grandes que son más finos y nada una vez tenemos nuestro pescado troceado nuestro pescado blanco lo vamos a pasar a un bol vale pues ya tenemos nuestro pescadito en el bol en este momento es importante antes de echarle la lima y hacer otro paso hay que salar el pescado y dejarlo un ratito para que el pescado absorba esa sal para que no se nos vaya pues nada pues tiramos un poquito de sal un poquito de pimienta blanca y ahora lo vamos a dar unas cuantas vueltas vamos a tirarle un poquito más de sal un poquito ya esto lo dejamos aquí que el pescado vaya absorbiendo la sal y vamos a preparar ya el zumo de lima pues mirad aquí tenemos nuestro maíz mote peruano esto lo vamos a tratar igual que si fuese una legumbre es decir si fuese unos garbanzos lo vamos a poner en agua la noche antes esto ya los he puesto yo en agua para que veáis cómo quedan vale y de aquí una vez lo tenemos en agua vamos a escurrirlos y lo vamos a poner a cocer en agua fría después de dos horas se va a convertir en esto se habrá hinchado el maíz y habrá como explotado vale de sabor es un sabor como harinoso y ya veréis qué bueno está con la combinación con nuestro ceviche si no queréis hacer esto puedes utilizar o maíz dulce que sería como más darle un toque europeo o si no venden unas cosas que se llaman choclos que es maíz en peruano que viene congelado y esto hirviendo los 6-7 minutos también lo tendríais súper importante a la hora de cocer no le echéis nada de sal porque si no no se pone blando el boniato la batata el camote cada uno que le llame como quiera esto lo ponéis a cocer unos 25 minutos yo no tengo ya tan grande si no lo queréis cocer al horno envuelto el papel 1 hora y cuarto a 160 vale y ya tenemos aquí nuestro boniato ya hecho al horno vamos ya a hacer el zumo de la lima importante no vamos a utilizar ningún exprimidor porque el exprimidor suele llegar hasta la parte de arriba y suele quedar amargo por la parte blanca así que lo vamos a exprimir con las manos un truco vamos a meter las limas en el microondas 20 segundos para que se caliente la parte central para que no sea más fácil hacer el zumo importante un escurridor y un poquito de hielo porque esto es un plato frío mira qué fácil ahora es hacer el zumo una vez le das al microondas porque no sé si lo sabéis el microondas calienta de adentro para afuera vale pues nada vamos a echarlo el hielo lo tenemos y vamos a hacer a exprimir todo lo que podamos vale pues ya tenemos aquí el zumo de la lima perfecto esto ya lo vamos a retirar y le vamos a picar el cilantro pues aquí tengo un puñadito de cilantro a lo mejor es mucho con esto nos valdrá nada nada un puñadito como os digo siempre lo picamos en dos veces lo giramos y para el otro lado si tenéis amigos peruanos siempre os dirán peruano que para hacer el ceviche son cinco ingredientes lo pescado la sal el ají la lima y la cebolla a partir de aquí lo que se le eche está de más y lo que se le eche es muy importante ya tenemos en nuestro zumo de lima nuestro nuestro cilantro y vamos a tirarle la pasta de ají si habláis con un peruano el que tenga amigos peruanos siempre va a decir que para hacer un ceviche importante sólo son cinco ingredientes el pescado la sal el ají la lima y la cebolla a partir de aquí lo que se le eche está de más vale yo no he encontrado ají fresco pero sigue encontrado pasta de ají esto qué significa que es la pasta y que esto bueno debe picar pero para llorar así que vamos a coger un poquito va a empezar y lo vamos a mezclar ahí vale una vez trabajado vamos a probarlo a ver qué tal está sobre todo no lo probéis con la cuchara de del ají porque si no podéis alucinar qué bueno vamos a echar un poquito más esto es ají rocoto perfecto pues ya tenemos nuestra marinada y nuestra marinada se vaya junto a la corvina he dejado aquí ya el hielo pero interesa que esté fría la marinada vale vamos a dejar aquí nuestra corvina unos 10 minutos para que se cueza y ahora miramos se gusta más cocida más cocida se gusta menos pues menos esto ya a la nevera nuestro siguiente paso cortar la cebolla morada he puesto aquí un poco de agua con un trocito de hielo esto si queréis lo hacéis y si no le pasáis un agua solo para que la cebolla no esté tan fuerte para que para que perder un poquito más y que nos quede sobre todo bien dura importante cortamos la cebolla por la mitad y ahora lo máximo de fina que podamos una vez ya hemos cortado nuestra cebolla como os comento vamos a ponerla aquí en el agua fría con hielo esto va a hacer que nuestra cebolla pierda un poquito el sabor fuerte a cebolla que queda un poquito más suavecito el sabor a cebolla y el hielo lo que va a hacer es que se ponga bien tersa bien dura la cebolla vamos a dejarla aquí vamos a dejarla aquí dos o tres minutos y ahora la escurriremos aquí tengo la pata de pulpo cocida nada y hacemos rodajitas que cuando esté cuando tengamos la corvina a punto ya le podemos meter el pulpo pues ya tenemos el pulpo cortado vamos a preparar nuestra guarnición ya el maíz y el boniato y ya acabamos el plato pues la cebolla después de cinco minutos ya la podemos sacar a un escurridor le vamos a retirar el hielo que tenga y vamos a coger nuestra cebolla y la vamos a poner un poquito aquí en papel para secarlo un momento vamos a secar un poquito la cebolla por la parte de arriba y ahora ya que cada uno ya te digo cada uno como le guste el pescado si te gusta más cocido más tiempo si no ya te digo con 15 minutos ya vale vamos a coger nuestro pulpo vamos a introducirlo para que deje también sabor que vaya cogiendo el pescado que va soltando el agua todo se vaya mezclando bien los ingredientes y ya la cebolla la cebolla a mí me gusta adentro si la queréis para acabar encima la podéis dejar nosotros vamos a meter un poquito dentro y esto lo dejaremos para decorar y la metemos adentro pues nada lo dejamos cinco minutos y emplatamos ya tenemos aquí nuestro maíz mirad como ha quedado hinchado esto le va a dar un toque súper bueno al plato y nada vamos a sacar el boniato que lo hemos asado esto le va a dar un toque dulce que va a contrarrestar muy bien con nuestro ceviche y nada una cucharita y recuperamos la carne primero de todo vamos a sacar un poquito del líquido de la marinada y le vamos a añadir el que nosotros queramos pero primero le retiramos el líquido perfecto una vez tenemos el líquido retirado vamos a coger vamos a poner el pescado todo y lo vamos a colocar este es un plato estupendo para este verano vale ya tenemos el ceviche le vamos a colocar un poquito del camote del boniato en cada lado los chuclos mirad como queda un poquito de cebollino que le va a dar un crack también un poquito de cebolla de los que nos ha quedado arriba y un poquito de unos crujientes de plátano macho mirad como ha quedado nuestro ceviche peruano pues si os ha gustado el plato de hoy no olvidéis suscribiros muchas gracias y